Manito, tú eres más falso, Kino Jordan 4 amarillo, yo me lo pongo caro, te lo pones sencillo Ellos están llenos por la prenda y por el brillo, después que me hagan el chip, pero va a ser fácil y sencillo Pala tu flow, pero que no son 9.90, si no son del kilo, pues no renta Y cuando está con los mongolos, a mi coro tú no entras Ya vende, busca los perros, saca los de la maleta Yo me pongo 9.90, si no es 15k, eso no renta, hable con Braille y pasa a las 70 Yo me pongo 9.90, si no es 15k, eso no renta, hable con Braille y pasa a las 70 Yo me pongo 9.90, si no es 15k, eso no renta, hable con Braille y pasa a las 70 Yo me pongo 9.90, si no es 15k, eso no renta, hable con Braille y pasa a las 70 9.90, 9.90, 9.90, 9.90, 9.90, 9.90, 9.90, 9.90, 9.90, 9.90 A mí me da de purina dao, chao, no uso réplica Los locos míos son del kilo, no uso vaina bélica Amarillo guineo, y tú si viste feo Tu chori se pasó conmigo y le dispiledeo, piledeo Es que se están llenando porque estos son pariseos Después que me engargo yo no le voy a pasar el vaqueo Del patio de mi casa me voy rumbo pa'l teteo Y esos chordan con velita lo trajeron en trileo Yo estoy llenando porque estos son pariseos Después que me engargo yo no le voy a pasar el vaqueo Del patio de mi casa me voy rumbo pa'l teteo Y esos chordan con velita lo trajeron en trineo Trineo Y esos chordan con velita lo trajeron en trineo Del patio de mi casa me voy rumbo pa'l teteo Y esos chordan con velita lo trajeron en trineo Yo me pongo 990, si no es 15k eso no es rentable Compralo y paso a las 70 990, 990, 990, 990, 990, 990, 990, 990 Y esos grases del kilo no se jalla en cualquier lado Y esos cuatro son de cuando Jordan estaba lesionado Usador leso en la tienda oficial Aún no sale como es que se denomina Los bandejas faltas y valen ¿Cuánto valen? 990 Pero son de telas remendao Con un saco de cookie adentro de la suela Ya yo te depuré ese palaco Juntro de pelas Más famoso que el tema de prendas Junto a un puto Manito es más falso Que unos Jordan 4 amarillos Yo me los pongo caros Tú te los pones sencillos Si llega BH, manito, se nota el brillo Yo ando con un aprieto Y la aprieto si yo me quillo Ay, manche que sabe Yo ando con un aprieto Y la aprieto si yo me quillo Siete millones andan con unos amarillos Yo ando con un aprieto Yo ando con un aprieto Y la aprieto si yo me quillo Tú notas la lista con un 990 Y soy caravelista Tenis de la compraventa Bajamos la velita Que la pago con mi cuenta El flow que tú tienes La reguera ya está en venta Esos tenis que tú tienes Se pasaron de amarillo Es que tú no me haces fronte Porque tú no tienes brillo Todos estos pichadores Mangando piles grillos Haciendo su paquete Y sin ni uno en los bolsillos Yo bajé con ala Maní pásame hierro Los tenis tan baratos Que parece bien de negro Me salen amarillos En el oño yo lo entierro Cuando es B90 La booty yo no la cierro Esos pacificados, pana Ya me di en spray Ya lo repuramos Que tú sigues siendo fake Los tenis que tú tienes Los pintaros con spray Tengo los zapatos Gucci Con la ropa Philly Play A mí me dicen el JR A estos tigres Con sus bananas en los pies Lo estamos dando seguimiento Briaco on the drums Railing 1 RD Con las bananas en los pies Digitalera Music BH Granio Music Briaco on the drums Produciendo esta tower Con Andy Inc Ni hao, quítate esa banana Amarillo Collito Con ice Andy el teacher